El juego en el momento cumbre, el noveno de un cumbre, tanto para el jugador Luis Leal contra Antonio Barmas, Odilo Díaz, es Big Liger, para ver si se decide su noveno, Luis Enrique. Barmas es el bateador de turno, bola para Antonio Barmas, una bola a cero a traer. Amigos, estamos en el cierre del noveno N, el juego está empatado a dos carreras, Lara dos, Caracas dos carreras, una gran expectativa en este cierre del noveno N. Leal en acción, el Big Liger de Lara, levanta un batazo grande, para el centro firma atrás, Mosby, da un salto, no puede capturar, la bola va atrás, armas de primera para la segunda, y llega a segunda con un doble. Dobleta el batazo, y el estadio se convierte en un manicomio, una línea sólida hacia el jardín central, pues rápidamente Mosby atrás, veamos la repetición, aquí está el batazo de Antonio Barmas, va atrás, Mosby, da un salto, no puede capturar el batazo, se fue contra la cerca, y Caracas coloca hombre en segunda, un solo baut y el turno para Daudo.